Y adelantándonos, porque faltan algunos fines de semana todavía, estamos en comunicación con Melisa Suárez, ella es directora de Turismo de General Madriaga, porque se nos viene, se viene la fiesta regional del Kiwi en Madriaga y también que se realiza en los pagos de Macedo. Muy buenos días, Melisa, aquí Juan Martín te saluda. Hola, buenos días, Juan Martín. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias, buen día. No, por favor. Bueno, estamos con total conocimiento de que se realiza en los próximos días de mayo, la, creo que es la sexta edición, ¿no?, de la fiesta regional del Kiwi, ¿verdad? Así es, así es. Este, en el paraje Macedo, aquí en el partido de General Madriaga, este, más o menos son a 30 kilómetros de la ciudad cabecera, este, es un paraje, bueno, este, muy importante para, para nuestro partido, y en el marco de la cosecha del Kiwi, allí hay dos plantaciones de Kiwi, este, antiguamente hubo manzana, luego Durazno, y bueno, ya hace varios años que, que se cosecha el Kiwi, y en el marco de la cosecha, que se realiza en el mes de mayo, este, se realiza esta fiesta, ya tradicional, ¿no? Así que estamos, este, justamente hoy vienen las docentes, porque es a beneficio de las cooperadoras de la escuela y el jardín del paraje, y lo organizan ellos, así que hoy nos juntamos para, este, coordinar parte de la organización, pero ya está todo en marcha, como vos decías, más allá de que faltan todavía un poquito, este, pero bueno, menos de un mes, ¿no? Sí, bueno, uno cuando, por estos lados, ¿no? Por el partido de la costa, cuando uno empieza a mencionar y dice, fiesta regional del Kiwi, y uno por ahí a veces no puede, no puede creer de que el Kiwi también tiene su lugar, ¿no? En General Madariaga, o mejor dicho, en Macedo también, así que, y que esto también se haya convertido en una fiesta regional, que creo, si no estaba leyendo mal los otros días, ya fue declarada de interés turístico provincial. Sí, así es, la última fiesta se acercó el secretario de Fiestas Populares de la provincia y les entregó a las cooperadoras la declaración de fiesta provincial, de interés provincial, digamos, la declaración de interés provincial. Como decías recién, la verdad que todo lo que es Macedo, bueno, nuestro partido todo, pero Macedo principalmente es una zona productiva muy importante, donde por suerte la tierra es muy fértil y se dan condiciones especiales para la producción de kiwi, que no en todos lados, tiene, bueno, las dos, los dos lugares donde se producen, tienen cortinas de, bueno, de árboles y todo preparado para que allí, como en un microclima, se dé esta producción que lo que sorprende por ahí es la cantidad que producen las plantas, ¿no? Y la mayoría se exporta. Y, bueno, mucha gente vive de eso y mucha gente trabaja en el Kiwal. Y entonces, bueno, la idea surge a partir de una docente de la escuela rural de por qué no aprovechar esta producción para realizar una fiesta. Y allí empezó y, bueno, la verdad que es un éxito impresionante porque en el marco de la cosecha, además de las visitas guiadas al Kiwal, además de la gente conocer un poquito más sobre esta fruta y poder comprar algún producto hecho con el kiwi, como mermeladas o tartas o lo que sea, también puede disfrutar, porque como bien saben, la identidad de los madriaguenses se relaciona con el campo y con el gaucho, así que también pueden disfrutar de asados, de comidas típicas, de juegos camperos, de pruebas de rienda. Hay toda una feria artesanal, pircheros, y bueno, y después se termina todo con un gran baile. Todo esto se realiza en el predio del Ferrocarril, que también es un lugar muy pintoresco. Y todo es entrada libre y gratuita para colaborar todo lo que se gaste, hay una rifa siempre, una buena colaboración para las cooperadoras. Bien, bien, bueno, ahí estaban escuchando, ¿eh? Melisa Suárez, ella es directora de turismo de General Madriaga, lo que se viene el próximo 8 de mayo, la sexta fiesta regional del kiwi en Paraje Macedo, que son aproximadamente, creo que mencionabas, Melisa, 30 kilómetros. 30 kilómetros, es camino de tierra, pero un camino de tierra sumamente asentada y de fácil acceso. Nos queda por ahí en materia, les vamos a tratar de llegar para esta fiesta, señalizar un poquitito mejor, pero de todas maneras, bueno, van a llegar perfectamente en nuestra página de Facebook, o en nuestra página de la municipalidad van a encontrar también cómo llegar, y a partir de las 9 de la mañana se va a desarrollar esta fiesta. Bien, bueno, ahí estamos, vamos a tratar de estar ahí con la M, prendidos en esta sexta fiesta regional del kiwi. Melisa, una última pregunta, estás iniciando una nueva gestión, ¿no? En lo que es en la dirección de turismo de General Madriaga, ¿qué desafíos tenés por delante? Bueno, así estoy, empecé en diciembre, desde diciembre estamos asumiendo, y los desafíos, el desafío macro es generar un desarrollo turístico para nuestra ciudad, que sea punto turístico y que a raíz de eso se produzca ingresos económicos y de trabajo, de trabajo genuino para la gente de Madriaga. Ese es el desafío mayor, desarrollar el turismo para que produzca puestos de trabajo y generación de ingresos en nuestra localidad, que sea un elemento más dentro de la economía local. Y para eso la idea es posicionarnos como referente de lo gauchesco, ¿no? Y todo lo relacionado con el náutico, con nuestro entorno rural, para poder diferenciarnos de la oferta de la región, y a su vez complementarlo con todo lo que es el turismo de sol y playa. Entonces a raíz de ahí, bueno, el desafío es generar productos relacionados con nuestra identidad y espacios donde la gente pueda vivenciar y desarrollarlos. Así que, bueno, en esa línea estamos trabajando, por eso también el apoyo a la fiesta del kiwi que va encaminada a nuestros lineamientos, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ver si podemos lograr esos objetivos, para lo cual es, bueno, si ya empezamos a trabajar y por cierto tenemos recursos naturales, tenemos mucha identidad, ya comenzamos con la Semana de Argentino Luna, por ejemplo, hay todo un circuito turístico en relación a este gran cantor e intérprete nuevo que se está posicionando y que la gente puede venir a recorrerlo. Bueno, tenemos algunas salas grandes, algunas de los orcones que ya están abiertas, ya se puede realizar la pesca, el pez de rey, desarrollar el avestaje de aves, todo lo que es talabarterías, platerías, soguerías, talleres de artesanos, la verdad que en eso es muy rica nuestra ciudad, y bueno, estamos tratando de generar todo ese tipo de iniciativas y apoyar y fomentar para que vengan a conocer al pago gaucho, digamos, ¿no? Así que esa es un poco la idea. Bien. Bueno, Melissa, te agradecemos que nos detalles ahí con profundidad, ¿no? Cada una de las actividades y los desafíos que tienen de aquí en adelante, también desde la dirección de turismo. Te agradecemos y bueno, y estamos en comunicación, ¿eh? Bueno, aprovecho si me dejas un segundito, ya que estamos, aprovecho para decir que el domingo es la reapertura de la pesca en la Zalada Grande, la pesca estaba, no sé si se recuerdan, pero la laguna estuvo seca, después recuperó su caudal de agua y ahora por suerte ya está con mucho caudal de agua y mucho pecerrey. Bien. Así que este domingo es el primer concurso después de tres años, más o menos. Así que a toda la gente de la costa, que también es amante de la pesca, los invitamos a participar ahí en la Laguna Zalada Grande de este primer concurso a la pieza mayor, el domingo a partir de las nueve de la mañana. Bien. Una muy buena noticia, ¿eh? Porque aquí la gente de la costa y de la región se había apenado mucho cuando había perdido el agua o, digamos, se había secado la laguna literalmente, ¿eh? Sí, 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 literalmente. Así que, qué bueno, una muy buena noticia, que se retomen las actividades pesqueras ahí en la Laguna Zalada, ¿eh? Así que, bueno. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Los esperamos cuando quieran acercarse aquí en Madariagas. Bien. Dale, muchísimas gracias, Melissa. Gracias, buenos días. Hermanando Radios.